buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros compañeras hola compañeros y compañeras bueno deciros que ayer visteis o espero que vierais el vídeo de eva si no lo habéis visto ir a su canal que es donde lo ha publicado se ha animado a subir contenido yo muy 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 contento a pesar de que utilice aquí el sitio pues yo encantado de hecho yo lo poquito que le he ayudado casi al final y un poquito en la edición así que ya lo veis que tal se está dando la cosa tenemos algo que decir respecto a la colaboración y lógicamente pues si queréis saber más que seguramente sí como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros ellos que hacen que el canal crezca en nosotros cada vez más agradecidos y más contentos así que muchísimas gracias eso es nunca mejor dicho bueno deciros que como cierre de esta colaboración que yo empecé con varios canales a los cuales invité a muchos a sumarse y es que es curioso más que casualidad diría yo de que somos poquitos canales en referencia en españa la verdad al menos digámoslo así que hagamos de forma colaborativa no somos muchos pero bueno decir que lógicamente a todos los participantes de esta colaboración se les va a hacer llegar un obsequio un regalito por participar por apoyar mi idea por apoyar la iniciativa por formar parte de esto pues se les va a hacer llegar un regalo lógicamente como llegamos a los 11.000 y andamos bastante bastante liados con el tema trabajos el tema cada uno lo suyo lógicamente deciros que estoy todavía organizando todo si tuviera algo ya lo habréis visto colgado y si no pues es que todavía no lo tenemos decir que este vídeo está grabado hoy es día 19 ayer fue 18 cumpleaños de eva y lógicamente deciros que si no se ha solucionado ya la parte de los sorteos de los 11.000 y demás o lógicamente están a punto de ser solucionados yo creo que sí porque ya cuando se suba este vídeo habrá pasado más de una semana y lógicamente creo que a lo largo de la semana así que me dará tiempo a solucionarlo deciros que aún tengo ahí paquetes pendientes de envío como ya os dije voy por tandas y lógicamente pues como estoy bastante liado por la mañana y bastante por la tarde pues me está siendo bastante complicado ir a correos entonces voy una vez a la semana una de cada diez días así que bueno así que hemos pensado que por ser 11.000 se van a hacer varios sorteos una de forma tradicional y otra forma un poco diferente pues sí de hecho son cuatro sorteos los que va a haber el normal de los 11.000 que se participa comentando los vídeos luego está el de las fórmulas dimos unas fórmulas en pantalla y había que saber al menos de qué iba el asunto hay bastantes que han aceptado y bueno pues ahí también te damos un regalo luego el otro era la colaboración de los disparos con la inicial que decir que estoy montando el vídeo porque sois muchos muchos los que habéis participado y lógicamente pues habrá que hacer otro sorteo para premiaros a alguno de todos los que sois normalmente damos tres premios pero visto que son varios los que hemos abierto hemos decidido hacer un premio para cada uno que ocurre con esto pues que tengo que tramitar o alguna cosilla por ahí que estaba pendiente pero si fuera factible lo sabrías en el momento bueno y nos queda un último sorteo que se hizo por y para los socios amc es decir los miembros del canal es decir que le dieron la pestaña unise pues entre todos los que hay pues se va a hacer un sorteo qué ocurre con esto del tema los sorteos bueno pues que he visto lo visto como todos nos lo copian copialo copialo ahí está lo que se nos ha ocurrido es lo siguiente bueno pues lo que hemos decidido es algo muy sencillo el siguiente sorteo tendría que ser a los 12.000 pero visto lo visto que andamos bastante liados hasta que no me liberé un poco de trabajo y demás pues lógicamente se nos van a ir acumulando las cosas que es lo que hemos decidido entre eva y yo pues lógicamente en vez de celebrar uno a los 12.000 o a los 13.000 y a los 14.000 lo que haremos es hacer uno a los 15.000 en lugar de ir gastando en los un poquito los 12.000 un poquito los 13.000 un poquito los 15.000 vamos a gastarlo en los 15.000 por lo cual va a ser un premio pues muy interesante eso es dándonos la posibilidad de comprar o un premio de mejor calidad o en vez de tres premios dar más o no lo sé pero lo que vayamos a invertir en esos otros tres sorteos lo vamos a invertir todo en los 15.000 entonces de esta forma vamos a quedar un poquito más liberados a la hora de sorteos y lógicamente en los 15.000 tendremos un premio bastante más goloso ¿Cómo se va a participar? Exactamente igual lo mismo nosotros seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho desde el principio hemos buscado muchos métodos de sorteo hemos hecho muchas pruebas hemos hecho muchos pero lógicamente bueno pues mira igual que se nos ha ocurrido en este lo de la letra o el de las fórmulas pues lógicamente lo mismo se nos puede ocurrir algo así ya se verá no deberamos para no haya copia lógicamente como sé que hay muchos que os gusta estar ahí al pie del cañón en el canal y dejar vuestros comentarios pues también se nos hubiera ocurrido que paralelo a este lógicamente a los suscriptores fieles del canal que comentan todos los vídeos así no estamos en la obligación de estar chorrocientos vídeos hasta los 15.000 que lo mismo subimos en un mes que lo dudo pero lo mismo lo subimos en un año entonces lógicamente a los que estén lo mismo que ahora pendientes del canal tendrán su premio es decir que si por ejemplo para que nos hagamos una idea a los 15.000 sacamos 5 premios lógicamente 3 van a ser de una forma y 2 van a ser por los 15.000 es decir que los tres serían para los fieles del canal con el mismo método es decir comentar y los otros dos serían pues a mayores el plus de todas formas como acaba de decir Eva lo iremos viendo es que hay que entender que llevamos en mayo, perdón en abril casi 6 años de sorteos de ideas de a ver que hacemos, que no hacemos y oye pues yo creo que merece la pena esperar los 15.000 porque va a merecer la pena entonces hasta ahí podemos leer porque luego copia y no queremos, así que ya está y yo aprovechando que Antonio me deja una pausa quiero dar las gracias, muchísimas gracias a los 11.000 pues gracias por estar ahí, gracias por apoyar, gracias porque somos 11.000 que me voy agradecida de verdad, que os mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte a todos y que yo sigo estando en el canal con Antonio al pie del cañón que aunque no salga como me gustaría, que lo he dicho mil veces, lo voy a decir a las mil una aunque no estoy como me gustaría, estáis viendo que estoy viniendo cada vez por tres y les sigo apoyando y seguiendo teniendo ideas, seguimos compartiendo así que mil gracias, de verdad mil gracias y gracias por apoyarnos, gracias por comentar y gracias de corazón, gracias de verdad y a seguir sumando, que eso sí es sencillo eso por supuesto, a seguir sumando y a seguir luchando como desde el principio el otro día ya lo dije, que para mí lo mejor que tiene YouTube es la gente sana que tengo ahí detrás lógicamente también hay haters, pero no abundan mucho y dan poca guerra, porque como están bloqueados bueno, lógicamente muy 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 agradecido de teneros a todos aquí incluso a Eva y poco a poco pues iremos viendo, iremos haciendo, iremos creciendo pero vuelvo a repetir para mí, lo que más valor tiene de todo esto de YouTube desde que yo empecé es el público sano que tengo que incluso Apolo cuando me patrocinó lo dijo dice, te vengo a patrocinar porque tienes un público sano y eso es lo que trae las cosas buenas así que, así de sencillo me permites un segundín yo quiero hacer una aclaración porque estamos dando gracias a los 11.000 quiero darle gracias a él, porque se le ha currado el minuto 1 en buenas circunstancias, en malas circunstancias con menos medios, más medios o sea, ahí ha estado el tío al pie del cañón ¿vale? entonces de ser que el penacito sea el ácido yo también he estado en mis circunstancias malas pero él ha estado subiendo, ideando, montando, quitando poniendo siempre con la buena cara, así que gracias a ti para empezar y luego gracias a nuestro público fiel, por supuesto y a mí también, pero primero gracias a ti hombre, pero sin ellos no sería posible pero gracias a ti bueno, pues visto lo visto ya no sé por dónde iba porque me he cortado y me he perdido el hilo ah, cierto que la mejor parte de esto es el tener el contacto cercano con vosotros de hecho con muchos de vosotros ya tengo contacto fuera de YouTube y la verdad que yo encantado otra cosa que sí nos gustaría a ver si puede ser cuando venga la primavera el buen tiempo es hacer una quedada como sois muchos los que me dijisteis oye, yo me sumaría y tal pues hacer una primera toma de contacto en algún sitio donde nos pilla a todos más o menos cercano que todos podamos desplazarnos allí y que nos pilla a todos más o menos igual y sobre todo, pues eso vernos las caras, conocernos tomar un café, una charla aunque bueno, depende de los que vayamos a ver dónde nos metemos pues tú imagínate llegar a un bar y decir oye, mira, que somos 50 necesitamos 50 cafés madre mía, el camarero se vuelve loco así que cuando tomen el primer café y el último pues cuando tomen el último el primero ya está cenando seguro, pero bueno lo dicho si se puede haremos una quedada primera para irnos conociendo para irnos viendo para ir para poneros cara arrimándonos todos un poco para poneros cara porque eso sí que me gustaría llevarlo a cabo y disfrutarlo si es posible así que bueno ya lo iremos viendo ya se irá viendo se va ahí planeando y a ver qué va pasando eso es así que solo que decir lo mismo siempre que es muchísimas gracias por estar ahí tú haces que esto sea posible y como siempre un saludo y a cuidarse un saludo y a y a ¡Gracias!